Debido a que el administrador del mercado municipal, Gabriel Ibarra, no pudo darle solución a la venta y consumo indebido de alcohol en el área de loncherías, a pesar de ser un edificio público y que adjunto hay una escuela primaria, el presidente municipal José Luis Chacón Méndez declaró que impondrán orden porque de igual manera se tiene un proyecto de remodelación en el mercado. Estamos tratando de colocar el mayor número de ordenes posible en todos lados, no solamente en el tema del mercado, sino en todo Cozumel. Hay una reglamentación, hay ley que marca horarios de establecimientos, horarios donde se puede vender o no bebidas alcohólicas, como comentas. Hace falta también muchísimos temas que están regularizados, que están en el reglamento, que están en la ley, pero por ese motivo no se aplicaba. Entonces estamos tratando en todos los sentidos de la mejor manera, de la manera más cordial, colocar orden. En el mercado municipal se tienen otros problemas de operatividad, por lo que dio a conocer que en la pasada reunión que sostuvo con el titular de la Secretaría de Obras del Gobierno del Estado de Quintana Roo, José Rafael Lara, se presentó el proyecto y se gestionó recursos para que también se rehabiliten o se realice obra pública en el municipio, y una de estas sería la remodelación del inmueble. Presentamos varios proyectos, que obviamente la gran mayoría son compromisos que adquirimos durante la campaña, como son la rehabilitación de campos deportivos. Sabemos perfectamente que a la Unidad Deportiva de la Revolución le hace falta bastante por hacer. Hace falta rehabilitar también el Poliforum. Hace falta las tres pistas de Tartán, tanto en la Unidad Deportiva de la Independencia, Unidad Deportiva Bicentenario, Unidad Deportiva Revolución. Y también estamos solicitando la rehabilitación del mercado municipal, entre otras obras que colocamos. Obviamente que nosotros llegamos ya con nuestra carpeta de proyectos. ¡Gracias!